Música Buenos días, pues ya estamos oficialmente de vacaciones Estamos preparándonos porque dentro de una orilla pues sale nuestro autobús y nuestro delegación a Barcelona Así que bueno, ya tenemos la maleta hecha, nos vamos a ir a desayunar Y vamos a vivir esta aventura, así que acompáñanos Adiós Música Ya estamos aquí en el autobús, así que... Ya mi mano, vamos Al final hemos llegado a tiempo, pensábamos que no llegábamos Porque aquí era en la 1.20 y había salido un montón de tráfico Íbamos súper nerviosas, ¿verdad? Yo todavía estoy nerviosa, pero por lo menos ya estamos subiendo en el autobús, que es lo importante Así que solo nos queda esperar Música Bueno, pues ya estamos aquí en la estación Que solo queda como llegamos pronto Son las 2 y cuarto Así que hasta las 3 nos comemos Bueno, aquí estamos Mirando aquí Mi padre y dice Chucu, 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 ¿por dónde vas? Se pensaba que hayamos venido en el tren, pero no, venimos en el autobús Y ahora tenemos que coger... Hay mucho un transporte, hemos soltado el autobús ahí abajo Y ahora tenemos que coger el tren aquí arriba Salimos a las 3 Las 3 menos 10, ahora me toca comer a mí ¿Y por qué, David? 3 menos 10 no son Son las 3 menos 10 ¿Cuánto? Y 47 David ya se ha comido su bocadillo Ahora me he comido yo, tú Qué silencio, ahí no habla ni Dios No, que es que voy a comer yo, tú no me hago No me apetece más, que no vas a comer más, que ya has comido Y ahora nos vemos Osotía, ¿por qué nos vamos a tener que ir para allá? Amo, David Te voy a manzarte ¿Se puede decir dónde ponen los números? ¿Por qué no los voy a ir a buscar? Ah, pues espérate, este es nuestro Este, 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 sí Al final tenemos que volver Osotía, ¿por qué tenemos que volver? Bueno, ya nos quedamos por Zaragoza, se ha bajado en la gente y ya lo que hemos venido son las 6.23 y llegamos a las 7.30 o 8.45 más o menos. Así que ahora vamos a meditar cuando vaya a llevarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está buenísima! Estamos aquí en la playita, ahí está David. Y estamos buscando unas piedras que dicen que solamente están aquí y que da mucha suerte. A ver si encuentro una y os la enseño. Lo que pasa es que está muy chiquitilla y a lo mejor no lo vais a apreciar bien. Así, con el puntito. ¡Ahí hay mucha! Y además está toda la gente aquí buscándola. Está súper a gusto porque el agua de aquí está muy buena, muy buena. Dicen que hasta allí, antes de ayer, la semana pasada, estaba muy fría pero hoy está súper caliente. ¿Qué hay que buscar? ¡Esta mira que la he tirado yo! ¡Está un parque! ¡Está una playa! ¡Suscríbete al canal! ¡Está una playa! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí están Hola David Yo he pillado una vueltecillo por aquí Creo que anda así Mira, parece el albaicín Parece el albaicín No voy a contar nada ¿Por qué es plata? Sí, te va a poner mi otro ¿A quién lo habrás visto? Bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Bueno, creo, no sé No, este paño no lo veo Qué bonito ¿Pero esto qué es? ¿Casita o...? Mira, por aquí Por aquí, por lo que quieras ¿Amos joyas? Mira, qué bonito Esto es como viribeca ¿Eso qué es? Aquí está la verdad muy rara Mira, hoy fresquita Vamos fresquita ¡Oh, qué jardines más bonitos! Bueno, esta mañana Es muy de la playa Como ya habéis visto En los jardines me gustan las diez Hostia ¡Uy, qué bien huele! La que de nuestro super no huele así ¡Ay, que me mato! Es que voy a trancar con el... En el este de la cámara ¡Qué bonito! ¿Te gusta? ¿Sí? 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 Y esta es la planta que tenemos en la terraza Y mira, lo que pasa es que está muy fea Esto está un... Y seguimos Ahí tiendas por todos ¿Sí? ¿Sí? Sí, por ahí es el trozo que hemos ido Mira, ahí en la quinilla esa hay una buena foto Mira, mira el farolillo Ahí en la quinilla esa hay una buena foto ¿No te gusta el farolillo ese? Ahí lo digo Ahí aquí un farolillo Es que como que después yo le ayudo Con el farol Le ponemos en la tercera Por ahí es que no tiene salida Yo antes tenía salida ¿Eh? Antes que daba la vuelta Yo diría que sí Pero ya hemos hecho la... ¿Sabes? O sea... ¿Por qué si no es andar? Si ahora no lo puedo buscar No ¿Qué puente, no? Bueno, pues seguimos dando el paseillo Aquí el calor es diferente Porque como es un poquito pegajoso Porque se pega todo el rato en la cara Así vamos La verdad es que es una pista muy, muy bonita Aquí con la playa Con todo lo que hay, vamos Lástica debería quedar que suma la playa de... Ahí de... De Gerona Y nos perdimos Y tu ruedas te coge la subida y no venimos Acuérdame Sí, aquella ¿Ha visto lo que había? Bueno, ¿dónde estamos? Ay, que no sé dónde estamos ¿En Tarragona? Sí, sí, sí No, pero bueno, estaba en Tarragona Estaba viendo el casco antiguo Mira, hay mucha cena de comida, ¿no? Sí, hay mucha cena de comida, de ropa, de helado Mira, hay mucha cena de comida, de helado Sí, hay mucha cena de comida Ah, sí Y allí, allí Mira, papá, que yo tengo que buscar los brazos para... Para mantener la casita Mira, la playa de... Mira, el flor de... Mira... Mira, el flor de... Mira, el flor de... Mira, el flor de... Sí, sí. Allí, ahí, allí se ha quedado. ¡Oh! Hemos hecho el camino de ronda por allí. ¡Qué miedo! Hemos quedado por aquí y hemos girado por ahí y hemos seguido por ahí. ¿Nosotros nunca hemos venido aquí a ver unos cohetes? ¿No habéis visto un correfoad o no eso? Yo me acuerdo que una vez fuimos a ver unos cohetes o que salían de un barco. A mí como no me gusta eso de... Todas las fiestas que hacen tienen correfoad, todos. Aquí, si no hacen un correfoad, no se quedan tranquilos. ¡Muchas gracias! Música ¡Un túnel! ¡Un túnel! ¡Un túnel! ¡Va un túnel! ¡Va! ¡Toma! ¡Un túnel! ¡Un túnel! ¡Un túnel! ¡Un túnel! ¡Pasa, pasa! ¡Un túnel! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Va! ¡Va! ¡No hay ningún más! ¡No hay ningún más! ¡Mamá el vaso que es dule! ¡Dúnel! ¡Dúnel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!